Última hora de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo, empezamos por el portugués. Se ha visto que Cristiano ha pasado a segundo plano en Old Trafford, aunque acumula 8 partidos en lo que va de temporada, solo en 3 ha sido titular, lo que ha llevado a pensar a Antonio Casano, que podría estar cerca del retiro de Ronaldo, o por lo menos es lo que el exfutbolista piensa al respecto. El exfutbolista del Madrid comentó, llegados a este punto Cristiano debería quedarse, hacerse un favor y entender que, si no puede llegar a un nivel, debe cerrar su carrera. Ha ganado todo, ha sido un fenómeno, ahora toca retirarse. También agregó que para él Messi es mucho mejor que Ronaldo. Tengo mucho respeto por el CR7, pero no me gusta como jugador. Messi es como Maradona, tuvo que salir de Argentina con 14 años y afrontar serios problemas físicos, así que cuando se habla de sacrificios, expresó, no es la primera vez que el italiano dice algo como esto. Él comentó recientemente que Cristiano lo llamó una vez que puso a Messi por delante de sus preferencias, cosa que hizo nuevamente en este podcast. Por tanto, Cristiano, que pasa un momento bastante bajo en su carrera deportiva, y es motivo para Casano para que deba retirarse, pero Cristiano se ha puesto manos a la obra, y en concreto, en manos de un psicólogo. Fernando Santos, seleccionador portugués, lamentó las ocasiones que falló Cristiano Ronaldo en el partido con su equipo, que perdió esta noche ante España. Pero dejó claro que la confianza en el exfutbolista del Real Madrid es total. Precisamente ese aspecto es el que intenta mejorar el delantero luso. Jordan Peterson, un famoso psicólogo canadiense, fue entrevistado por el presentador británico Pierce Morgan en un programa de TARC TV. Principalmente hablamos sobre lo que quería en el futuro y algunos de los obstáculos que enfrenta, señaló el doctor. Cristiano me invitó a ir a su casa a verlo. Él estaba teniendo algunos problemas desde hace unos meses, y un amigo suyo le envió algunos de mis videos, añadió. De esta forma, CR7 está trabajando su salud mental para volver al máximo nivel, tanto en el Manchester United como con la selección portuguesa. Por tanto, Cristiano, que quiere revertir esa situación deportiva por la que está pasando, y ya para acabar, vamos a hablar de una noticia sorprendente sobre el fichaje en 2021 de Leo Messi por el PSG. Algunos aficionados, abogados y socios del Barcelona se unieron en su guía para denunciar lo que creen que son abusos del PSG a nivel económico, en concreto con el fichaje de Leo Messi en 2021 después de abandonar el conjunto azulgrana. En declaraciones al programa Ketijugues, el abogado Juan Branco ha destacado que la única institución a escala europea que puede forzar a la Comisión Europea a introducir un cambio de las reglas del fútbol continental, la UEFA, no ha logrado imponer una armonización, señaló. La noticia es que el Tribunal de la Unión Europea ha aceptado la denuncia y el próximo 18 de octubre habrá una audiencia a las 9.30 horas en Luxemburgo. Si el Tribunal de la Unión Europea considera que hay una infracción, puede condenar tanto a Francia como a los que se han beneficiado de ellos, como el Paris Saint-Germain. Los contratos de Messi o de Mbappé están enmarcados en una colaboración entre Francia y Qatar que incluye a la Organización del Mundial, añadió. Además, instó al Barcelona que dé un paso adelante y se una a esta iniciativa contra el Paris Saint-Germain. Queremos sanear el fútbol profesional europeo. Ya sé que suena ambicioso, pero nos gustaría que Laporte y su junta se unieran a sus socios, que han hecho esta denuncia y realizar una especie de elefante azul europeo. Lo que buscan es un cambio estructural de las normas. Sobre el caso en concreto de Messi, Sanan, quizás no lleguemos a tiempo con él porque cuando se resuelva habrá terminado el contrato.